¿Qué es el respeto hacia Croacia? No se sienta anímicamente mal por haber perdido este partido Pero tampoco bien, por lo menos ahora mismo No lo puedo sentir como una buena derrota ahora mismo Quizás si nosotros ganamos el partido de mañana Y el día siguiente, digamos un último día Digamos, bueno, esa fue una buena derrota Pienso que hubo dos momentos bisagra del partido Que fue el principio del segundo cuarto Que estuvimos 8 a 0 Y fue momento positivo Y el final del tercer cuarto El principio del cuarto Que fue un momento negativo ¿Cómo lo viste vos y cómo evaluaste eso? Así, así Así que en el segundo cuarto nos pusimos por primera vez por delante Y nos pusimos en situación de ganar el partido O sea, digamos, de igual a igual Y que jugando un partido parejo De ahí en adelante Y que los puntos que nos sacaron de ventaja en el tercer cuarto Le dio a ellos un pequeño margen de error Que lo aprovecharon bien Y les sirvió para ganar el partido